No me da que lia como quiera A ver, ya a ver Ya se ve el plan de manejar A ver, ya se ve el plan de manejar Para que si se ve no table No se ve la planta en la planta en las plantas Ya sabes que yo hay que camarada A ver, vamos a leer A ver, vamos a ver Yo hay que ver ¿Aquí se�an dije ahora? Sí, ahí Es el traje ¿Qué te vas a comer? Marquesito. ¿Dónde? Lutal. Lutal mexicano. ¿Qué te vas a comer? 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 ¿Qué te vas a comer?